Rey de mi vida, el que me cuida, y me dice, eme aquí. Mi norte y mi guía, mi fiel compañía, que sería mi vida sin ti. Ven a entrar, te hice un lugar en mi habitación, te quiero entregar mi corazón. Ven a entrar, te hice un lugar en mi habitación. Te quiero entregar mi corazón. Ya no hay nadie. Solo tú y yo. Ya no hay nadie, estamos tú y yo. Ven a entrar, te hice un lugar en mi habitación. Te quiero entregar mi corazón. 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 Te quiero entregar mi corazón.